¿Qué es la rehabilitación de pacientes en sala? En la internación, específicamente el paciente con difagia, difagia es dificultad para tragar, el paciente que está sometido mucho tiempo a respirador, a RM, entonces pierde capacidades de glutorias, capacidades del habla y bueno, entonces ¿qué se hace? De tratar de que el paciente salga de la internación con esas capacidades recuperadas o próximas a recuperar, de ahí una vez que sale de la internación empieza el tratamiento en consultorio externo. Tengo 51 años, vengo de la violencia de género, me han entendido bastante bien y especialmente a la doctora licenciada Lucrecia. Todo lo que yo necesitaba de los doctores siempre han estado conmigo, en las angustias, en todas partes, de todas formas han estado con la contención, todo eso ha estado hecho conmigo. Me atendía tres veces a la semana, una hora, una hora, hora y media me tenía. Me hacían hacer el tipo de ejercicio, para comer las articulaciones, como el macilar, volver bien a la boca. Todo eso ellos me corrigieron. Esto hace cuatro años que he pasado. Hace cuatro años ya. Gracias a Dios, con todos los profesionales he salido adelante. Ya hace como siete meses que me dieron la alta. Ella vino a mi consultorio por violencia de género, derivada por el doctor de cabeza y cuello, en este caso el doctor Luz Andivara, en la cual fue ella reconstituida todo el maxilar con titanio. Yo a ella la tuvo prácticamente más de un año o dos, porque era trabajarle todo, músculo de la cara, músculo mentoniano, el crédito mastoideo, el punto articulatorio de los distintos fonemas, la parte de glutoria. Entre todos los médicos, mi familia y amistad de amigos he tenido, que han sido, me contenían mucho.